Llegamos a Villa Hidalgo Yalala, a donde fuimos invitados por buen Kevin Juárez Monterrubio, hijo del señor Eloy Juárez García, originario de nuestro municipio. Acá les presentamos parte de la entrevista que tuvimos con el buen Eloy Juárez García. Nos dijo que se enamoró de una hermosa yaralteca, la cual lo llevó hasta allá, hasta Villa Hidalgo Yalala, a donde fuimos a silbar el torneo de básquetbol en el barrio de Santiago, el mayor apóstol. ¿Qué tal amigos? Hace un momento estábamos empezando a hacer una transmisión en vivo para platicar con don Eloy Juárez García, es originario de San Mateo Piñas, y gracias a su hijo, el buen Kevin Juárez Monterrubio, nos hizo la invitación para venir a esta bonita comunidad que está ubicada en la Sierra Juárez, que se llama Villa Hidalgo Yalala, la fiesta de un barrio de San Antonio, Santiago, el mayor apóstol. Pues bueno, a esta fiesta nos venimos y nos invitaron a comer, y pues qué gusto poder saludar a don Eloy Juárez García. Muy buenas noches, don Eloy. Buenas noches. Yo vine aquí a su comunidad, a su casa, y muchísimas gracias por la comida. Platicábamos que habíamos acabado de comer los ricos hongos de allá de Cojimoloyas, que preparó la esposa de Kevin, su nueva, y a quien le agradecemos mucho. También la mamá de Kevin, su esposa, nos ayudó, nos invitaron aquí a comer, así que muchísimas gracias por esos sagrados alimentos. Pero queremos platicar, le decíamos cómo es posible que, bueno, no que es posible, pero tanto amor le tenía ese gusto a la sierra, le tomó para venirse a vivir aquí, a Villa Hidalgo Yalala, donde ya lleva muchos años viviendo. Pero aún así, queremos presentarlo, que él mismo se presente, quiénes son sus papás, de qué ranchería, a qué edad se vino de piñas. Cuéntenos, don Eloy. Pues muy buenas noches, antes que nada. Es un placer haberlo conocido en persona. Gracias. La verdad, lo había yo conocido por las redes sociales, cuando transmitía. Y yo dije, pues, ojalá un día de estos se me haga, conocerlo en persona, al paisano. Y ahorita, pues, ya lo tengo aquí presente. Gracias, gracias. Un gusto, un placer. Sí, un gusto, un placer. Que esté con nosotros. En primer lugar, mi señor padre, que ya falleció, descanse en paz. Y mi señora madre. Mi padre se llamó Nemorio Juárez García. Y mi madre se llamó Paula García García. Pues, por las cosas del destino, por querer estudiar, más que nada, pues, me salía a los 11 años del pueblo, allá de San Mateo Piña. Entonces, le tocó ir a sembrar café, ir a traer leña, este, qué más, a carcajete. Pues, siempre, siempre, las actividades del rancho, sí, de San Cristóbal, ahí es donde está mi ombligo todavía. Sí, está enterrado. San Cristóbal, sí, ahí es San Cristóbal del Bajo. Pues, ahí, sí, de ahí estuvimos hasta los 11 años de edad, sí. Y de ahí, pues, nos pasamos a la ciudad de Oaxaca. Con el fin, con la idea de estudiar, pues, desgraciadamente, pues, los recursos económicos, pues, no se nos hizo. Ok. Y de ahí, pues, nos pusimos a trabajar, no quedó de otra, pues, hasta la fecha seguimos trabajando. Pues, la historia es muy larga de contar, no vamos a terminar ahorita, ¿verdad? Ah, sí, este, pues, estuve trabajando en Oaxaca, y de ahí, pues, tuve la idea de irme para Estados Unidos, Los Ángeles, California. Ahí es donde encontré a la dueña de las quincenas, o de mis quincenas, ¿no? ¿Cuál es su esposa, don Oaxaca? Ofelia Monterrubio Solís. Ella es originaria de aquí, de Hidalgo, Yalala. Nos fuimos un tiempo, una temporada, unos añitos, a trabajar para allá. ¿La conoció allá? La conocí allá. Ah, ok. Bueno, pensando, ¿no? De que era una gabacha, yo creo. Y ya de ahí, pues, nos conocimos en poco tiempo, pues, me vine a casar, precisamente, aquí, a Yalala. Ok. Después nos fuimos a otra temporada, pero, siempre, pues, fui allá unos años, pero, pues, por necesidad, ¿no? No tanto porque me gusta vivir allá. Después de cierto tiempo hicimos algo, y, pues, nos regresamos a vivir, y así es como, pues, nos quedamos a vivir aquí en Villa Hidalgo, Yalala. ¿Cuántos años ya lleva viviendo? Pues, ahorita ya llevo más de 30 años viviendo acá. Ok, padre. Sí. ¿Ya se ha vecindado? ¿Ya se ha vecindado como ciudadano? Sí, como ciudadano de aquí. Pues, ya ahorita, hasta la fecha, ahorita, con este servicio que estoy dando, precisamente, en este año, pues, ya llevo nueve servicios, ¿eh? Ok. En esta comunidad. Así es que, pues, tengo voz y voto. Pero, pues, así, así están las cosas. ¿Cuántos hijos tuvo, don Eloy? Cinco. ¿Cinco hijos? Cinco hijos. Ahorita, cinco hijos. Está, en primer lugar, mi hijo, el junior, ¿no? El burrito que le dicen acá. Eloy Juárez García. García se ha pedido allá. Y luego de ahí sigue, este, Kevin, este, digo, Edwin, Edwin Juárez García, Karet, Paula, y por último, Kevin, quien los invitó a que vinieran a quitar este torneo. Ah, miren, qué bueno. En esta festividad de Santiago, el mayor apóstol. Fíjense que, este, llegar aquí a Yalala es muy padre. Cualquier comunidad de la Sierra Juárez, pero esa calidez que tiene la gente en esta zona, pues, es muy bonita, ¿no? Tú, pero, pues, debe venir hace años, unos ocho años aproximadamente, aquí a Yalala. Y, pues, no sabíamos que don Eloy, este, y que un paisano estaba aquí. Pero siempre en nuestras transmisiones hemos dicho que el pinche piñero donde quiera está metido, ¿no? Donde quiera está metido. Pero siempre, este, ahora llego aquí a Yalala y el don Kevin nos, este, invita y nos resulta que en Yalala está un amigo de San Mateo Piñas, un paisano, y qué gusto verlo. Fíjense que platicábamos ahorita anécdotas, historias de allá del pueblo y la frecuencia con la que él asiste a piñas, pues, sí, me decía su esposa también que van a piñas, ¿no? Que visitaban cuando vivía su papá. Sí. Y ahora actualmente dice Kevin que también de pronto visitan también nuestro pueblo, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención es de que aquí a Yalala vino a jugar un equipo de básquetbol. Muchos de los que están viendo esta transmisión seguramente van a recordar el nombre de este equipo. Y quizás nuestros amigos que formaron parte o forman parte de este grupo, de equipo, pues, se van a acordar. Pero resulta que aquí un año, no recordamos el año, ¿verdad? Sí, exactamente, no recuerdo el año en que vinieron a jugar acá. Pero hace varios años llegó el equipo modelo. Modelo. El buen Pino, Nacho, Cayo, este, ¿cómo se llama? El otro, Ángel Gutiérrez, de la familia Gutiérrez. Este, el Alcázar también formaba parte de este equipo. Y pues cuéntenos. Sí. Algo que no es para creerlo, ¿eh? Pero van a escuchar de voz de don Eloy qué pasó. Sí, la verdad, este, pues, estaba un primo de mi esposa en la cancha. Y en eso, pues, bajó a la casa cuando llevábamos bien, ¿verdad? Ajá. Y me dice, oye, Eloy, dice, este, no vas a creer, ahí está un, vino un equipo de tu pueblo. De mi pueblo, le dije, yo sorprendido, no creo, le dije, todavía sí, dice, se llama Modelo y que viene de San Mateo Piñas. Sí. Y yo, pues, dije, pues, voy a ver, a ver si es cierto, ¿no? Y sí, efectivamente, empezaban a jugar, este, el partido les tocaba contender. Y dije, no, pues, sí, cierto, tienes razón. Este, el equipo Modelo era. Ya, este, terminando el partido, pues, ya me comuniqué, la verdad, no me acuerdo con quién de ellos, este, platicamos y todo, ya los llevamos a la casa y a echar un taquito como, como ahorita, ¿no? Ajá. Y resulta de que, pues, se llevaron tres premios, ¿eh? No sé si alguno de ellos, este, va a ver la transmisión, va a ver esta charla, ¿no? Sí. Se llevaron, este, tres premios, se llevaron el primer lugar, se llevaron, eh, el, el... Esto es para creerse en lo que va a decir el señor, ¿eh? Ajá. El primer lugar. Los siguientes premios que se llevó el equipo. Sí, en el equipo mejor disciplinado, la verdad, en el equipo mejor disciplinado. Y, por último, se llevaron el premio de campeón canastero, y ellos lo, lo van a recordar si van a ver esta transmisión. Seguramente, el campeón canastero, el gol, tenía muy buen nivel, ¿no? Platicábamos cuando me doy el, el clima o los tipos de torneos de básquetbol que se hacían en el pueblo con los equipos, era muy famoso, ¿no? El modelo, este, el equipo bronco, y cuando íbamos a las fiestas del pueblo decían, o ellos mismos nos dicen, ¿no? Cuando iban a la zona de los Osolopepec, Santa Cruz, San Antonio, San Esteban, y la gente de ahí les decía, pues ya igual, ya llegaron los broncos, llegaron los modelos, o sea, poner, bueno, el torneo. Y, pues, allá eran los que reinaban en esa zona del pueblo, pero venir aquí a Yalala, ubicados en la Sierra Juárez, hace años para llegar acá, eran, ¿qué? 4 o 5 horas. Sí, no, 6, 7 horas, sí, porque era pura terracería. Pura terracería. Y, pues, venir desde San Mateo Piñas hasta acá, pues vaya, seguramente ellos nos van a contar en otro momento esa historia de cómo llegaron aquí a Yalala, y obtuvieron buenos premios, y, bueno, seguramente se fueron muy contentos. Pero, así como estos, este, anécdotas, seguramente vamos a estar encontrando muchas, muchas más historias de paisanos que andan regados en toda la República Mexicana. Nos han contactado amigos de varias partes de la República, y esta página ha servido mucho, don Eloy, para poder unir a muchas familias. Así es, sí. Muchas veces, este, nos ha tocado encontrar, o, pues, escrito, ¿no? Oye, fíjate que ando buscando a mi tía, a mi mamá, y que ya nos dijeron que hay otra señora de San Mateo Piñas, aquí en Yalala, que es de Ojovenado de las Ramírez, pero, pues, desconoce si vive o no vive su familia, entonces, quizás podríamos poner esa oportunidad de saludarla, o encontrarla. Ahorita en la banda de música del CIS, pues, viene otra niña que es de San Mateo Piñas. Ah, sí. También, esa, este, de Don Gildo Aragón, la, este, niña Camila toca el gabinete, hace reto la saludábamos, le invitábamos a una nieve, y también es bonito encontrar a nuestra gente, saludarlos, a nuestros paisanos, y, pues, es muy bonito que los que están viendo esta transmisión, o este video, porque lo grabamos hace un momento, este, intentábamos hacer una transmisión para que lo saludaran a sus hermanos, porque uno de sus hermanos nos escribió, este, que lo saludáramos, que vinieramos a verlo, y, este, vaya, que, pues, es muy bonito encontrar a paisanos aquí en Yalala. En Yalala. Cuéntenos de sus hermanos, de sus familiares, tiene todavía comunicación con ellos, los saluda, este, decirle que es familia creativa, ¿no?, de Javier. Ah, sí, sí, no, este, pues, en nuestra familia tenemos buena comunicación con todos mis hermanos, este, pues, unos están en Oaxaca, como, o sea, así es el destino, ¿no?, nos lleva para diferentes lugares, otro se quedó, pues, en, este, en Querétaro, ahí se quedó, otro, y ya, pues, los demás están en Oaxaca, y una, dos hermanas están, pues, allá en los Estados Unidos. Ah, muy bien. Georgina, Ema, se encuentran allá, y a los demás, pues, este, Rigo, Miguel, Evelia, Hortensia, pues, están en Oaxaca. Están en Oaxaca, sí, claro. Pues, mándale un saludo a sus familiares, a sus amigos, a sus paisanos. Pues, a donde quiera que... Un saludo a tus cueros, como dicen en el cuero. Pues, a donde quiera que nos estén viendo, pues, un saludo, y espero, pues, que se encuentren bien nosotros aquí, pues, charlando, aquí en esta festividad de Santiago, el Mayor Apóstol, aquí en Villa Hidalgo, Yalala. Pues, aquí tenemos al famoso Chacho Muchacho, y de verdad que es un placer, es un gusto estar con él. No pensé que tan pronto nos íbamos a encontrar cara a cara aquí, conviviendo, charlando un poco de todo lo que... Echando un peli. Pues, sí, es somero echando un... Este, faltó el mezcalito, ¿verdad?, de aquí de Yalala. Pero, pues, mañana buscamos uno del bueno, porque aquí también hay, este, palenques y hay buen mezcal. A las ocho ya empiezan los jarabes, así que estamos más que preparados. Sí, y un saludo también para los primos, y alguno de los primos está viendo por ahí en Piñas, o donde quiera que se encuentren los paisanos, pues, aquí estamos. Cuiden al cafetal, cabrones, que no se van a pedir cosecha. No vaya a salir un costoche por ahí, dicen, ¿no? Se lo vaya a robar. Eso, mero. Fíjense, don Eloy se lo robó el costoche y se lo trajo para Yalala. Sí, la verdad, ¿eh? Sí, me robaron. La esposa está ocupada, pero la liona, dijera, don Augusto Méndez. Sí, la liona. Pero bueno, gracias, queridos paisanos. Nos vemos, don Eloy. Gracias por recibirnos aquí en su casa. No, fue un placer, fue un gusto tenerlo acá en casita. Aquí es humilde casa cuando guste, pues, aquí estamos para convivir, para platicar y para comer algo, disfrutar algo. Si hay una comidita, ya ve que donde quiera, pues, no hace falta, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes cuando busquen venir. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, pues, muchísimas gracias a ustedes también que se tomaron el tiempo para ver este video. Y, pues, ahí vamos a andar rodando y visitando varios lugares. Y, pues, seguramente nos vamos a encontrar en algún lugar de este camino. Pues, como siempre, me dio gusto saludarlos. Soy el chacho, muchacho. Kevin, aparece en el lente porque este es el, ¿no? No quiere. Se va tu cuero al baile también. Me dio mucho gusto saludarlos. Cuídense mucho. Nos vemos pronto en otra transmisión, en otro video, en otras fotografías, otro evento que vamos a estar seguramente compartiendo con ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego. Les dice el chacho, muchacho, de San Mateo, Piñas. Gracias, don Eloy. Un placer. Hasta luego. Gracias, don Eloy. 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 Gracias, don Eloy.